Y la tercera y para finalizar mi intervención y poder arrancar con este webinar, quiero presentarles a nuestra confercista invitada, ella es Cindy Paola Hernández Vergara, profesional en ingeniería ambiental y es egresada de la Escuela Colombiana de Carreras Industriales. Cindy es una apasionada por los temas ambientales y de seguridad y salud, por esto se ha preparado y especializado en gerencia en seguridad y salud en el trabajo a través de su carrera profesional ha liderado y coordinado la implementación de sistemas de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente basado en el ciclo PHBA. En este webinar, Cindy nos ayudará a dar respuesta, entre otras, a las siguientes preguntas. ¿Quiénes son los responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿Cuáles son las responsabilidades del COPAS? ¿Qué alcance tiene la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué documentación y qué gestión debemos realizar en nuestra empresa frente a este sistema? ¿Y qué plazo tenemos para implementar el sistema de gestión en nuestra empresa? Entonces, nuevamente, muchas gracias y los dejo con Cindy. Muy buenas tardes para todos. Bueno, pues, para dar inicio, es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Como le contaba Sonia hace un momento, la idea es que podamos chequear, les podamos ayudar a ustedes a chequear cómo va el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para iniciar, les quiero contar que, y pues para contextualizarnos un poco sobre la norma, es importante tener presente que antes, hace unos años antes, en 2012, estábamos hablando de un programa de salud ocupacional. Sí, a partir de la ley 1562 de 2012, ya no hablamos de un programa de salud ocupacional, sino hablamos de un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el ministerio nos dice, cambien el chip, no hablen de programa de salud ocupacional, sino de un sistema de seguridad y salud. Pero en el 2012 solo nos dice, cambien el chip, pero no nos dice, cómodo nosotros debemos implementar este sistema de seguridad y salud. Por ende, saca el decreto 1443 de 2014, en el cual nos dice cuáles son esos lineamientos que debemos cumplir en la organización para la adecuada implementación de este sistema de seguridad y salud. Y el año pasado, sí, en el decreto 1072 de 2015, y en el decreto único reglamentario del sector trabajo, compila pues todo el tema reglamentario del sector trabajo, y también incluye esa parte del decreto 1443 de 2014 allí. ¿Dónde la encontramos? En el libro 2, en la parte 2, título 4, capítulo 6. Allí nosotros podemos encontrar todo lo que debemos cumplir frente al tema de seguridad y salud, y es lo que vamos a chequear el día de hoy. ¿Cuál es el objetivo de la norma? Pues es muy importante tener presente que el decreto tiene por objeto definir las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el sistema de seguridad y salud. ¿Sí? Desde luego nuestro alcance de frente a esta implementación va a incluir nuestras personas contratadas directamente, nuestras personas contratistas, las personas en misión. ¿Cuáles son los puntos a resaltar dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo? Entonces es un sistema dinámico, ¿sí? Antes digamos que el programa de salud ocupacional, el responsable era una persona de salud ocupacional, esa persona gestionaba y hacía todo. Este sistema de seguridad y salud es muy dinámico y es muy participativo dentro de las organizaciones. También es compatible con otros sistemas. Si nosotros implementamos de manera adecuada el sistema de seguridad y salud en el trabajo, posiblemente si estamos pensando en certificarnos en calidad o en la parte ambiental, nos va a ser mucho más sencillo por las directrices y por la metodología que utiliza el sistema de seguridad y salud. También resalta mucho la importancia del COPAS, Comité Paritario de Seguridad de Salud en el Trabajo y la Alta Dirección. Y este sistema pues es auditable por el Ministerio de Trabajo. La estructura de la norma consiste en un desarrollo de proceso lógico y por etapas basado en la mejora continua con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. Está basado en el ciclo de mejora continua, que es el ciclo PHBA, que es el planear, hacer, verificar y actuar. Y la metodología que nosotros vamos a utilizar en ese momento, en esta capacitación, es explicarles en cada una de esas partes del ciclo, nosotros como empresa, qué debemos cumplir, qué debemos cumplir. Antes de contarles qué debemos cumplir por cada una de estas etapas, es importante tener claro que el Ministerio hizo este cambio de programa de salud ocupacional a sistema de seguridad y salud en el trabajo porque se dio cuenta que estas empresas que implementaban OSAS 18001, eran mucho más exitosas, hacían mucho más gestión frente a sus riesgos, por ende eran empresas que controlaban mayor su accidentalidad y sus enfermedades laborales. Ese es el objetivo como tal de la norma, que nosotros como empresa desde luego controlemos estos accidentes y podamos prevenir las enfermedades laborales que se presenten dentro de nuestra organización. Entonces nos da como tal esta estructura para poder llevar a cabo dentro de nuestras empresas. Nosotros chequemos, nosotros qué debemos tener en el planear. La norma nos dice que es importantísimo hacer una evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Desde luego pues ya hay listas de chequeo, listas de verificación que nos permiten hacer esta evaluación inicial. La evaluación inicial va a contener todo lo que yo les voy a mencionar en esta capacitación, es saber qué tengo y qué no tengo. Hacer como tal una radiografía de mi sistema con el fin de saber qué debo hacer para poder llevar a cabo el cumplimiento. Otro insumo importante dentro de mi planeación es la política de seguridad y salud en el trabajo. Allí es donde la alta dirección establece compromisos para la implementación y la mejora continua del sistema de seguridad y salud en el trabajo. También es muy importante que esa política sea apropiada a la naturaleza de mi organización. No es lo mismo, digamos que tiene la misma directriz, la política según la norma, pero yo tengo que ajustar como tal esa política a mi organización, a mis características. También es importante, y lo dice la norma, debe ser concisa, redactada con claridad, está fechada y firmada por el representante legal. Es muy importante también que ustedes tengan claro que esta política es el compromiso de la alta dirección y los trabajadores tienen que sentirla como propia. Por eso, en el momento que nosotros redactemos esa política, tenemos que redactarla de manera tal que sé que el trabajador, cualquier trabajador de mi empresa, la va a identificar como propia. Va a saber exactamente qué dice, va a saber exactamente hacia dónde mi empresa se va a enfocar en temas de seguridad y salud en el trabajo. Como lo mencionábamos, debe estar fechada cuando la labore o cuando la realicé. Debe cumplir, debe decir que va a cumplir desde luego con la normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. Debe estar difundida a todos los niveles de la organización. Como lo mencionó, nuestro grupo objetivo son los trabajadores. Por ende, nosotros tenemos que buscar los mecanismos para poder divulgar esa política a estos trabajadores independiente de su forma de contratación. Estamos hablando de personas directas, indirectas, proveedores, contratistas. Deben conocer mi política y mi compromiso dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Debe ser rechazada mínimo una vez al año. Así que usted la revise y vea que no hay ningún cambio ni ninguna modificación, deje el registro y la evidencia de que efectivamente usted hizo esta revisión. Eso digamos que son los lineamientos básicos para poder estructurar la política de seguridad y salud en el trabajo. De esta política, de este compromiso que yo adquiero frente al tema de seguridad y salud en el trabajo, tengo que desde luego trazarme esos objetivos. Si yo digo que voy a hacer control frente a los riesgos, desde luego debo trazarme un objetivo frente a eso. Si yo digo que voy a prevenir los accidentes de trabajo o las enfermedades laborales, debo trazarme un objetivo sobre eso. Deben ser objetivos medibles. Desde luego, también esos objetivos se deben comunicar a mis trabajadores. Y tal cual como la política debe ser realizado y evaluado mínimo una vez al año. ¿Qué más tengo que tener dentro de mi planeación? ¿Qué insumos debo tener? Yo debo identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos. ¿Qué significa esto? Que yo debo identificar exactamente esas condiciones y esos actos inseguros que se generan en cada una de mis operaciones con el fin de evaluarlos. Yo sé, voy al puesto de trabajo de cada uno de mis empleados o de cada proceso, identifico exactamente esos peligros y empiezo a evaluar qué consecuencia y qué probabilidad tiene ese peligro dentro de mi organización. Que me pueda como tal traer un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. A partir de eso, yo empiezo a determinar cuáles son aceptables, mejorables, no aceptables con control específico o no aceptables. Sobre eso, yo empiezo a estructurar como tal el plan de intervención de riesgo. Es muy importante que dentro de esa identificación, evaluación y valoración de riesgos, yo incluya y permita la participación de los trabajadores. También otro insumo importante dentro de esta planeación es la identificación y evaluación de los requisitos legales. Si yo dentro de mi matriz de peligros identifique que tengo trabajadores que trabajan a más de 1.5 metros, que debo cumplir con la normatividad de trabajo en alturas, entonces, como tal, yo debo estructurar y saber exactamente los peligros que tengo, qué requisitos legales debo tener. Por ende, y pues no me te olvide y lo dice la norma, yo debo tener una matriz de requisitos legales. Debo saber exactamente qué normatividad me aplica. Desde luego, tanto matriz de peligros como matriz de requisitos legales deben contar con un procedimiento en el que me diga cómo yo hago esta identificación y esa evaluación. Es muy importante que tanto el resultado de la identificación de peligros como la identificación de requisitos legales y la evaluación correspondiente, yo haga una divulgación, que los trabajadores sepan. También dentro de mi planeación yo voy a tener en cuenta todo el tema de análisis de los registros de enfermedades laborales, de los incidentes de trabajo, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad. En este momento es importante que usted tenga esa información de los últimos dos años. ¿Sí? En el 2014, en el 2015, cuántos accidentes tuvo, por qué se presentaron esos accidentes, a causa de qué, cuáles fueron los mecanismos, cuáles fueron los agentes de lesión. Eso es importante que lo empecemos a monitorear con el fin de que podamos estructurar planes de trabajo a partir de esa información. Ya cuando yo hago mi evaluación inicial del sistema de seguridad y salud, adicional, identifico, evalúo mis riesgos, sé exactamente los requisitos legales que debo cumplir, sé exactamente cuáles han sido mis accidentes, porque la gente se está enfermando, estructuro un plan de trabajo. Este plan de trabajo debe contener metas, actividades, responsables, debe tener un cronograma, y es muy importante, ya cuando el responsable del sistema de seguridad y salud estructura todo ese plan de trabajo, desde luego, con todos los insumos que acabamos de mencionar, yo se lo entrego al gerente y él lo firma. El gerente debe conocer de primera mano todas las actividades que vamos a desarrollar o que va a desarrollar la empresa en términos de seguridad y salud. A este plan de trabajo, desde luego, pues, debemos definir recursos, saber exactamente qué recursos financieros se necesitan para ellos, todo el tema de recursos humanos. Con respecto al tema de recursos humanos, es muy importante tener claro que nosotros debemos tener personal competente como responsable del tema de seguridad y salud. Adicional a eso, la norma también nos pide que el responsable del sistema de seguridad y salud haga un curso de 50 horas en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Este curso, pues, ya lo está dictando el SENA, las personas se pueden inscribir y de manera gratuita pueden certificarse en el curso de 50 horas. Y también dentro de todo el tema de definición de recursos, nosotros debemos relacionar los recursos técnicos que requiere la implementación. Dentro de esta planeación, yo debo saber también cuáles son las responsabilidades que tiene cada uno frente a mi sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son las responsabilidades? Desde luego, la persona que va a tener a cargo el sistema de seguridad y salud va a tener una responsabilidad de hacer seguimiento, de hacer control, de que todo funcione perfectamente, pero todo dentro de la organización, cualquier trabajador tiene responsabilidades dentro del sistema. Ejemplo, y también lo dice la norma, los trabajadores, pues, tienen la responsabilidad del deber de notificar como tal los accidentes de trabajo, velar por todo el tema de seguridad y salud, adicional a ello, pues, es muy importante que ellos reporten actos y condiciones inseguras, todo el tema de autocuidado. Los jefes de área, desde luego, dentro de mi sistema de seguridad y salud, también van a tener responsabilidades, ¿sí? Y van a tener responsabilidades frente a la salud y seguridad de las personas que tienen a cargo. Y desde luego, la gerencia va a tener responsabilidad dentro de mi sistema de seguridad y salud. Digamos, cómo lo manejan muchas empresas dentro del perfil de cargo que se tiene, ya incluye la parte de la responsabilidad que tiene cada cargo dentro del sistema de seguridad y salud. Y de pronto, así va a ser mucho más sencillo de divulgarlo, de entregarlo a los trabajadores. Dentro de mi sistema y dentro de la parte de planear, yo ya sé esas actividades voy a desarrollar, por ende, para poder hacer una medición posterior, debo definir desde el inicio qué indicadores voy a tener en cuenta dentro de este sistema de seguridad y salud. Entonces, aquí vamos a ver la definición de indicadores. Es muy importante que, a partir de mi política, que es el compromiso que tiene, como tal, la empresa frente al tema de seguridad y salud en el trabajo, yo trace unos objetivos y sobre esos objetivos empiece a identificar cuáles son los indicadores que voy a medir. En este caso, pues, podemos tener un tema de control de accidentalidad. Sobre eso, pues, yo voy a definir unos indicadores correspondientes, ya sea el índice de frecuencia, el índice de seguridad, el índice de lesiones incapacitantes. Entonces, hay muchos, dentro de los objetivos se van a desplegar muchos objetivos, muchos indicadores de mi sistema de seguridad y salud. Es muy importante tener un tablero de mando en el cual yo pueda monitorear de manera muy sencilla cómo va el cumplimiento de mi sistema de seguridad y salud frente a los diferentes aspectos que tiene como tal. También la norma nos dice, sí, usted tiene que tener unos indicadores, pero esos indicadores tienen que tener como tal una ficha. ¿Esta ficha qué significa? Que yo sé exactamente cómo voy a medir ese indicador, cuál es la meta de ese indicador, cuál es el nombre del indicador, cómo yo, cómo formulo ese indicador o cómo obtengo la información de ese indicador, quién es el responsable de poder, de la medición de ese indicador, ¿sí? De dónde obtengo como tal la información, que cada cuánto lo voy a medir y qué personas deben conocer el resultado de ese indicador. La norma también nos dice que nosotros tenemos que tener tres tipos de indicadores. Hay uno que es de proceso, hay uno que es de estructura, proceso y resultado. ¿Qué vamos a tener dentro de estructura? Aquí nos dice, y digamos que la ventaja que tiene la norma es que es muy clara en lo que nosotros debemos cumplir. Literal, la norma dice en estructura, usted debe tener la política comunicada, ¿sí? Debe tener objetivos y metas de seguridad, debe tener ya estructurado su plan de trabajo, debe tener la asignación, debe asignar las responsabilidades, debe asignar un recurso, debe contar con un método para identificar los peligros, desde luego debe conformar el Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo y garantizar que este funcione, debe contar con un procedimiento diagnóstico de condiciones de salud y también debe contar con el plan de prevención y preparación de emergencias y con todo el tema del plan de capacitación. Dentro del proceso, ya cuando yo estructuro todo, empiezo a hacer unas mediciones dentro de mi proceso. ¿Cómo va mi evaluación inicial? ¿Cómo va la ejecución de mi plan de trabajo? ¿Cómo va la ejecución de todo el tema del plan de capacitación? La intervención de los peligros, evaluación de condiciones de salud, la ejecución de diferentes actividades o acciones preventivas y correctivas, la ejecución, si es necesario hacerlas, del cronograma de mediciones ambientales, si yo estructuré o tengo dentro de mi planeación, desarrollo de programas de vigilancia epidemiológica, como al cumplimiento de este, todo el registro estadístico de los accidentes de trabajo de enfermedades laborales y ausentismo, existencia del plan de prevención y preparación de emergencias. Eso va dentro de mi proceso. Ahí voy mirando cómo va mi ejecución. Y, pues, tenemos un tercer indicador que es macro, que es todo el tema de indicadores de resultados. Ahí yo voy a medir el cumplimiento. Entonces, aquí el cumplimiento de los requisitos legales, el cumplimiento de los objetivos, el cumplimiento del plan de trabajo, toda la evaluación de las no conformidades dentro de mi plan de trabajo, todo el tema de evaluaciones de acciones correctivas, preventivas y de mejora, de las inspecciones de seguridad, del cumplimiento de los programas de vigilancia epidemiológico, de los análisis y registros de enfermedades y accidentes de trabajo, incidentes y ausentismo, análisis de los resultados de las medidas de intervención y evaluación del cumplimiento de las actividades programadas y del programa de mediciones ambientales. Eso es lo que yo voy a chequear, si lo tengo o no lo tengo dentro de mi planear. ¿Sí? Dentro del planear, yo estructure exactamente qué actividades, qué programas, qué voy a realizar con el fin de cumplir con mi objetivo principal, que es que no sucedan accidentes de trabajo dentro de mi organización y que tampoco se presenten enfermedades laborales. Ese es el objetivo principal. Dentro de la hacer o aplicación, lo dice la norma, ¿qué debo tener? Yo ya identifiqué, ¿sí? Valoré, evalué los riesgos, yo debo hacer una gestión, no es tener una matriz de peligros, es la verdad, no, yo sé que ese riesgo científico para mí entra a la empresa, lo sé, pero debo empezar a hacer gestión. Un tema de trabajo en alturas, yo sé que yo tengo personas que trabajan a más de 1,5 metros, yo debo implementar un programa de trabajo en alturas, y hacer seguimiento de este. Dentro de la gestión de peligros, nosotros debemos empezar a identificar cómo yo puedo eliminar, sustituir, hacer controles de ingeniería, controles administrativos, y por último, por último, lo último que yo hago, suministrar equipos y elementos de protección personal. También dentro de la norma me dice, y es muy importante, todo el tema del programa de capacitación. Dentro de este programa de capacitación, pues yo debo identificar exactamente cuáles son las necesidades que tengo puntualmente dentro de cada proceso. de pronto antes de continuar, me gustaría saber si me están escuchando bien, que levante la mano, si están escuchando bien. Hola, Cindy. Sí, lo único es que suena como una interferencia en el micrófono, no sé si de pronto estás moviendo algo, pero se te escucha bien. Ok, perfecto. Listo, entonces les estaba contando con respecto al programa de capacitación, yo cómo identifico cuáles son mis necesidades a través de la matriz de peligros, ¿sí? A través de todo el perfil de cargo y las responsabilidades que ven las personas frente al sistema de seguridad y salud. A partir de eso, yo estructuro todo mi programa de capacitación. Digamos que la norma también nos dice que debemos trabajar mucho en el tema de inducción y reinducción. Y sí, es muy válido debido a que generalmente accidentes se presentan debido a que las personas que llegan nuevas no saben cómo hacer la actividad, no están entrenados y son las personas que se accidentan. Llevan una semana, llevan 15 días, llevan un mes y se accidentan. Entonces, sí es muy importante y ha sido muy válido, digamos, el trabajo que se está realizando en cada organización, que apenas llegue la persona, yo le cuente, uno, cómo funciona mi sistema de seguridad y salud en el trabajo, que yo tengo una política, que yo identifico los peligros y hago valoración de ellos, cómo es mi control, cómo es mi sistema. Pero es importante que dentro de esa inducción yo haga una inducción al cargo decirle a la persona que usted va a trabajar en esta máquina, recuerde que usted tiene que hacer control sobre esto, recuerde que usted tiene que hacer la operación de tal manera con el fin de que no se accidente, con el fin de que no se enferme. Desde luego, dentro de mi programa de capacitación, sí, yo debo tener en cuenta que las personas que me dicten esas capacitaciones dentro de mi sistema de seguridad y salud en el trabajo, indudablemente, sea personal y dono. Otro punto importante es el programa de inspecciones de seguridad. Entonces, yo ya identifiqué, al principio en el panel, ya identifiqué mis peligros, ya valoré como tal los riesgos, entonces, yo debo empezar a estructurar un programa de inspecciones de seguridad con el fin de monitorear cómo están esas condiciones, esas condiciones en los puestos de trabajo. Yo voy a saber exactamente cada cuánto voy a ir a los puestos de trabajo y voy a chequear y voy a identificar exactamente esas condiciones o esos actos inseguros que pueda identificar dentro de estos puestos con el fin de hacer gestión. Sí, yo debo saber, voy a ir cada tres meses, cada seis meses, los botijines los voy a inspeccionar cada mes, lo mismo que los extintores, lo mismo que las camillas. Sí, es muy importante que yo identifique qué voy a inspeccionar y cada cuánto lo voy a hacer. Dentro de la estructura de este programa, desde luego, yo voy a tener un alcance, desde luego yo voy a tener una metodología, desde luego yo voy a contar con una lista de verificación que cumpla frente a los criterios que voy a evaluar y sobre esto yo debo empezar a hacer gestión. No es cumplir por cumplir, no es simplemente llenar la lista de verificación, saber que hice la inspección y la guardé porque mi ministerio va a venir a hacer una auditoría y yo le voy a mostrar que sí, que efectivamente hice la inspección. No es eso, es saber que yo hice mi inspección y que a través de eso yo hice gestión. saber que si una máquina cuando le hice la inspección está en mal estado, hago gestión para que efectivamente esa máquina se encuentre en óptimas condiciones y poder garantizar que no se generen accidentes de trabajo ni enfermedades laborales en un puesto determinado. También es muy importante contar con un procedimiento de selección y uso de elementos de protección personal. Es un insumo importante dentro de este procedimiento yo debo contar con una matriz de EPPs. ¿Qué es esto? Que por cargo yo sé exactamente a qué peligro se encuentra expuesto mi trabajador y sé que el control que requiero si es por EPPs, como les decía, la idea es que si yo hago control sobre un peligro, un riesgo, yo tengo que saber que debo eliminar, sustituir, debo hacer control de ingeniería, control de administrativos primero antes de hacer una selección o entrega de EPPs. Pero si ya lo requerimos, entonces yo voy a contar con una matriz que me diga exactamente cuáles son mis cargos dentro de la organización y qué elementos de protección personal le debo entregar a cada cargo con el fin de garantizar que estas personas no se accidenten y no se enfermen. También ¿qué debo tener dentro de mi implementación? Bueno, todo el tema del hacer. Todo el procedimiento de adquisiciones, saber exactamente cuáles van a ser las especificaciones de compras que voy a tener en cuenta frente a temas críticos de seguridad y salud. Tema crítico y más visible es el tema de EPPs. Si yo sé que dentro de mi matriz de peligros tengo que contar con un casco con las especificaciones técnicas correspondientes dentro de mi procedimiento de adquisiciones desde luego debo comprar ese casco con esas especificaciones técnicas que cumplan con el tema de calidad. Ustedes saben que cuando uno entrega un elemento de protección personal de mala calidad la probabilidad de que las personas se accidenten va a ser muy alto y no se estaría cumpliendo como tal con el fin de la entrega del elemento de protección. Adicional a eso ¿qué más vamos a tener? Un procedimiento ya manual de gestión de proveedores y contratistas dentro de mi alcance en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o mi grupo objetivo también incluye los proveedores y contratistas. Saber exactamente qué controles necesarios debo realizar a ellos con el fin de que cumplan como tal con las regulaciones de mi sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué puede pasar? Que yo tenga mucho control frente a las personas que tengo en mi empresa que todos utilizan los elementos de protección personal de manera correcta y yo contrato una persona para hacer un trabajo no rutinario dentro de mi organización y esta persona no cumple con ningún protocolo y es la persona que se accidenta y es la persona que me va a representar un problema legal más adelante. Entonces es muy importante que yo también haga validación del cumplimiento frente al tema de seguridad y salud en el trabajo de esas personas que ingresan a mi organización. que cuentan con seguridad social que si lo va a contratar para realizar un trabajo en alturas cumplan como tal con el programa de trabajo en alturas que yo tengo en la organización el cual pues debe estar como tal estructurado a través de la norma. Entonces también tenemos que hacer mucho seguimiento de proveedores y contratistas. También la norma nos dice que nosotros tenemos que contar una metodología para realizar una metodología de un procedimiento o un documento para análisis de gestión de cambio. ¿Qué significa esto? Que yo pueda evaluar el impacto de los cambios que se tienen frente al sistema de seguridad y salud y cómo yo los voy a comunicar. Un ejemplo digamos en una empresa de producción si posiblemente se va a incluir un nuevo proceso una nueva línea o se va a comprar una máquina esto va a generar de pronto cambios dentro de la estructura yo debo saber exactamente qué criterios debo cumplir frente al tema de seguridad y salud en el trabajo qué control debo hacer y debo comunicar eso a mis trabajadores o al personal involucrado. También yo debo tener un control sobre los documentos todos los procedimientos que yo tenga dentro de mi sistema los formatos que yo tenga dentro de mi sistema deben tener un control si estos documentos se deben mantener disponibles y actualizados si hay documentos que nosotros tenemos que guardar por 20 años ya que son documentos que nos pueden servir en caso de que nos hagan una auditoría o en caso de posiblemente que suceda un accidente de trabajo o que se presenta una enfermedad laboral nos pueden pedir algunos documentos ejemplo mediciones y monitoreos a los ambientes laborales esto por qué puede ser útil porque a partir de eso yo puedo hacer un seguimiento de algunos casos médicos perfiles epidemiológicos resultados de exámenes médicos siempre y cuando yo cuento con un médico especialista todo el tema de capacitaciones todo el tema de entrega y suministro de EPP muchas veces en las investigaciones de accidentes sucede lo primero que me van a pedir es déjeme ver la evidencia que usted capacitó a esta persona déjeme ver la evidencia que usted le hizo entrega de estos EPP a esta persona entonces es importante desde luego garantizar que contemos con estos documentos también dentro de todo el tema de la serie lo mencionamos también que era que algo que me medía los indicadores es el tema del comité paritario de seguridad y salud en trabajo yo lo conformo y yo tengo que garantizar que este comité funcione muy bien dentro de mi organización es muy importante también tener claro que el grupo PAS como tal cumple una función muy importante dentro de mi sistema de seguridad y salud ellos son los que van a estar en peligro de política me van a curar con todo el tema de las actividades y seguimiento de las mismas como responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo yo le rindo a ellos de cómo estoy gestionando este sistema también pues digamos que lo incluimos no lo dice la norma no lo dice la norma específicamente el tema del comité de comiencia laboral pero pues por temas legales lo incluimos ahí por temas de comité lo incluimos ahí el comité de convivencia lo debemos tener y chequee si lo tiene chequee si efectivamente ya conformó el comité y si este comité se está reuniendo cada tres meses también pues debo contar con el comité de emergencias y obligada de emergencias dentro de mi organización yo debo contar con un procedimiento de comunicación participación mi consulta como sabemos nosotros trabajamos o el sistema trabaja o tiene como un objetivo pues todos los colaboradores de la organización trabaja para que no se presenten accidentes de trabajo y para que no se presenten enfermedades laborales por ende los trabajadores de mi organización tienen que conocer a profundidad que yo estoy adelantando dentro del sistema de seguridad y salud entonces yo debo tener un procedimiento que diga exactamente yo como le comunico a mis trabajadores a que riesgos están expuestos que requisitos legales debemos cumplir entonces ahí es donde podemos nosotros tenemos cartelera tenemos una intranet si hacemos capacitaciones como participan los trabajadores dentro del sistema de seguridad y salud entonces a partir de la elección del comité de convivencia del comité paritario de seguridad y salud a partir del tema de comité de los comités de emergencia obligadas de emergencia ellos participan allí allí reciben capacitación y entrenamiento y son miembros activos dentro del sistema de seguridad y salud y como consultan si pues podemos tener un formato de autorreporte o pues el contacto directo con las personas de los diferentes comités también dentro de la norma nos habla algo del tema de medicina preventiva y del trabajo yo como organización que debo adelantar frente al tema pues debo tener como tal evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso o periódicas de egreso y pos incapacidad en este tema es muy importante y muchas empresas no lo hacen contar con un profesiograma saber exactamente que exámenes médicos yo debo realizar por cargo teniendo en cuenta a que se van a encontrar expuestos mis trabajadores es muy importante tenerlo claro si no es hacer un examen por hacerlo porque se me ocurrió que tenía que hacer una misionometría porque se me ocurrió que tenía que hacer una audiometría pero por qué entonces esto desde luego tiene que hacer una orientación directa un médico especialista en seguridad y salud del trabajo o una enfermera una enfermera especialista en seguridad y salud del trabajo que nos digan exactamente que exámenes debemos realizar y yo debo garantizar que siempre mis trabajadores cuando ingresan les hago un examen periódicamente eso si ya lo determina el médico voy a hacer exámenes y pues desde luego de ingreso y pos incapacidad a partir de estos exámenes yo empiezo a montar a estructurar mis sistemas de vigilancia epidemiológico en esos exámenes pues voy a tener un informe de condiciones de salud voy a identificar exactamente las personas exactamente que patologías presentan es un informe de resumen no es que identifique que el 30% de la población tiene problemas a nivel cardiovascular entonces ya sé que yo dentro de mi sistema de seguridad y salud debo hacer un sistema de vigilancia epidemiológica a nivel cardiovascular si es muy importante estructurar estos sistemas de vigilancia tiene el objetivo de estructurarlo como un programa muy grueso no es hacer actividades sueltas es saber que yo tengo que identificar exactamente cuáles son las personas que pueden tener el riesgo más alto que posiblemente están expuestas también a este riesgo y sobre eso empezar a hacer seguimientos hacer actividades empezar a tener impacto positivo no es hacer actividades sueltas o sobrecapacitaciones que es lo que sucede también nos dice que es muy importante también a norma nos dice que es muy importante trabajar todo el tema de prevención preparación y respuesta ante emergencias es saber exactamente yo cómo voy a actuar frente a una emergencia evaluar como tal los riesgos las amenazas qué tan vulnerable soy frente a un temblor frente a un sismo frente a una inundación y desde luego este plan debe estar divulgado a todos mis trabajadores dependiente de su forma de contratación es muy importante también que ustedes tengan en cuenta mucho el plan de ayuda mutua y la norma lo dice y hemos identificado de pronto que la empresa no lo tiene es saber exactamente mis vecinos qué hacen saber exactamente cómo voy a ayudar a mi vecino si pasa algo o cómo mi vecino me va a ayudar a mí si pasa algo puede ser que yo esté al lado de una empresa que almacene papel yo no soy una empresa que sea muy vulnerable frente a un incendio pero si estuve al lado de una empresa que almacena papel en grandes cantidades tal vez si lo esté por mi vecino entonces es muy importante trabajar mucho el tema de plan de ayuda mutua dentro de este plan de preparación de respuestas de emergencias yo debo tener como tal los planes operativos normalizados debo saber exactamente cuál es mi ruta de evacuación debo saber exactamente cuál va a ser mi plan de capacitación de entrenamiento para mi brigada de emergencia el tema de primero los auxilios de evacuación de rescate control del fuego digamos que esos son los básicos pero teniendo en cuenta las características de la organización es muy importante que usted identifique qué otro comité de emergencia podría organizar eso está dentro del hacer entonces ya hablamos del planear ya hablamos del hacer o del tema de la implementación ahora vamos a ver cómo vamos a monitorear el tema y aquí entramos dentro del verificar y el tema de auditoría y revisión de la alta dirección ¿qué vamos a tener en cuenta dentro de este tema? todo el tema de investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales yo debo investigar todos los accidentes de trabajo que suceden en mi organización con el fin de tomar acciones correctivas y con el fin de que no se vuelva a presentar este accidente adicional a ello yo debo empezar a hacer el monitoreo de los indicadores que hablamos que estructuramos en la planeación si mi indicador estructura proceso y resultado ¿cómo voy? si yo dije que el índice de frecuencia iba a estar en 0.5 y estamos a mitad de año y estamos volados entonces venga ¿qué vamos a hacer? si es importante empezar a hacer seguimiento de estos indicadores porque finalmente de ellos también vamos a tomar acciones también dentro de este verificado yo voy a contar con un procedimiento de rendición de cuentas ¿qué significa esto? que las personas que tengan asignadas responsabilidades dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo rindan cuentas digan exactamente qué es lo que están haciendo qué gestión están haciendo para darle cumplimiento al sistema de seguridad y salud esta rendición de cuentas debe hacerse mínimo una vez al año y debe quedar documentada ¿qué nos pide la norma frente al tema de verificar auditorías internas? sí se debe realizar una auditoría mínimo una vez al año la cual debe ser planificada con la participación del COPAS es muy importante que usted cuente con un programa de auditorías internas saber exactamente qué debe contar con personas capacitadas y entrenadas para poder realizar esa actividad pueden ser personas de la organización eso no significa que usted tenga que crear un cargo adicional como auditor no sino que le pueda asignar esta responsabilidad a algunas personas que desde luego conozcan el proceso y que sean entrenadas y capacitadas por usted para que puedan auditar otro proceso frente al cumplimiento de seguridad y salud y también tenemos todo el tema de revisión por la dirección como les contaba este sistema permite que todos estemos articulados que todos estemos comprometidos que todos estemos involucrados más bien por ende la alta dirección debe hacer seguimiento y monitoreo de este sistema ellos deben hacer una revisión mínima o de esa línea entonces podemos hacer una rendición de cuentas y una vez dentro de esa rendición de cuentas se puede hacer la revisión por la dirección esto debe quedar documentado y pues ya para finalizar nuestro ciclo hay otro tema que es actuar o el tema de mejoramiento ya dentro de mi verificar si yo sé exactamente cómo está mi sistema yo dentro de mi planear estructurando los indicadores estoy verificando cómo van esos indicadores y sobre estos indicadores si encuentro una desversión una oportunidad de mejora ya pues tomo una acción correctiva preventiva o de mejora en su caso esto debe empezar a documentarse es lo que hablamos hace un momento si yo tengo un indicador de accidentalidad y sé que no estoy cumpliendo venga qué acciones vamos a tomar porque no estamos cumpliendo si yo estructuré un programa de capacitación y dije que entró en mi indicador de cumplimiento de frente a esas capacitaciones iba a ser 10 capacitaciones en este semestre y solo voy 5 miremos cuál es la oportunidad de mejora si es saber y evaluar dentro del verificar por qué se presentan estas desviaciones y en este tema del actuar tomar medidas y acciones con el fin de poder volver a encauzar como tal todo el sistema de seguridad y salud eso es lo que nos dice la norma que nosotros debemos cumplir indudablemente en el momento que yo hago una identificación de peligros que yo hago una identificación de requisitos legales y alguna evaluación si cumple o no cumple frente a estos requisitos yo empiezo a identificar muchos más insumos que son importantes dentro de mi sistema que posiblemente la norma no dice claramente que los debo hacer pero si dice que yo debo realizar gestión frente a mis riesgos y mis peligros entonces posiblemente aquí no nos dice que debemos ser en un programa de riesgo mecánico pero si yo sé que mi operación es crítica el tema de riesgo mecánico yo monto un programa de riesgo mecánico con el fin de poder cumplir con mi objetivo ¿cuál es? que no se le presenten accidentes de trabajo en enfermedades laborales en mi operación ¿sí? ese es como tal el principio de esta norma entonces es muy importante tener claro y como lo decíamos dentro del objetivo es un tema obligatorio ¿sí? ya el ministerio pues va a empezar a hacer seguimiento muy estricto frente al cumplimiento de esta norma en el decreto 171 ¿sí? de 1 de febrero de este año amplió el plazo para el cumplimiento y la implementación del sistema de seguridad y salud entonces ya tenemos plazos a 31 de enero del próximo año ¿sí? nosotros ya tenemos que empezar a estructurar todo lo de planear lo de hacer lo de verificar lo de actuar no esperen a último momento no esperen al 31 de diciembre de 2016 para empezar a implementar algo que el ministerio desde luego le apuntó que si lo implementamos bien vamos a disminuir esos accidentes de trabajo vamos a evitar que la gente en mis puestos de trabajo se enfermen se accidenten entonces por ende es muy importante y digamos que este ejercicio es muy bueno porque posiblemente ustedes ya pudieron identificar si lo tengo o no lo tengo y lo que no tengo venga lo tengo que empezar a hacer porque es un tema muy importante de pronto también dentro de las recomendaciones no implementen no haga su sistema de seguridad y salud en el trabajo de papel ¿sí? usted puede contar con todos los procedimientos usted puede contar con una política pero si usted no hace gestión sobre esos procedimientos sobre esa política sobre esos programas posiblemente usted no va a tener éxito frente a la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo y no va a cumplir con el objetivo que quiere el ministerio ¿sí? que es lo que hemos dicho en toda la capacitación que es que no se presentan accidentes laborales que es que la gente no se enferme dentro de dentro de nuestras empresas importantísimo es un tema obligatorio las empresas que no cumplan con la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo a 31 de enero 2017 serán sancionadas con multas hasta de mil salarios mínimos mensuales legales vigentes en caso de reincidencia de tales conductas o por incumulimiento de los correctivos que van a adaptarse se podrá suspender actividades hasta por un término de 120 días o cierre definitivo de la empresa entonces digamos que es muy importante que ustedes tengan en cuenta todo el tema de plazos de sanciones para que no escoja la tarde con la implementación del sistema de seguridad y salud pues de pronto ya para finalizar les cuento que yo pertenezco al área de desarrollo y prestación de servicio de SISO consultoría frente a todo lo que nosotros les acabamos de mencionar contamos con profesionales idóneos para poder brindar la asesoría en la estructuración de un programa de un profesiograma de una matriz de EPPs y todos los conceptos que nos indica la norma que se deben cumplir frente a la implementación del sistema de seguridad y salud espero que hayan chequeado y haya sido muy útil para ustedes como tal la capacitación indudablemente cada uno de los temas que se acabaron de mencionar lo que debemos cumplir dentro de este sistema pues se deben revisar en detalle revisar venga yo que debo implementar específicamente en la política o como yo estructuro mi programa entonces digamos que SISO ofrece como tal todos esos servicios entonces pues quedo atenta a las preguntas que ustedes tengan y pues ok gracias listo entonces ya te voy a empezar a leer las preguntas ok entonces bueno la primera pregunta nos la hace Yesenia Orozco de la empresa Unicopias y es los exámenes de post incapacidad se deben realizar también para enfermedades generales depende el cargo que tenga tu trabajador si posiblemente afecta la operación si o posiblemente tiene un problema a nivel osteomuscular y es una persona que levanta cargas un partido de punto de accidente y tú sabes tuvo una incapacidad muy larga y tú sabes que posiblemente si pones a esa persona en ese puesto le va se va a presentar algún problema de salud es mejor hacer un exámen post incapacidad que el médico que el médico te diga si efectivamente esta persona es apta para realizar esa actividad independiente que sea por enfermedad común depende la situación ok la segunda pregunta es de Elvira Lázaro Ojeda de DCL Carga Transporte ¿los PBE siempre son construidos e implementados por especialistas? Dime no te escuché te repito la pregunta es ¿los PBE siempre son construidos e implementados por especialistas? sí pues la idea es que sí con el fin de que puedan orientar mejor estos PBE sí depende el que tú vayas a implementar sí si tú vas a implementar un tema de riesgos y musculares es importante que sea un oficio especialista en seguridad y salud en el trabajo con el fin de que te puedan enfocar mucho mejor en lo que debes estructurar dentro de este sistema de vigilancia epidemiológica sí depende lo que tú pero sí es importantísimo la siguiente pregunta es de Luis Ramírez de la empresa FEBOR si la empresa dentro de la matriz de peligros no tiene identificado trabajo en alturas pero se va a necesitar un trabajo de alturas para el lavado de las fachadas ¿qué se debe hacer? sí lo debes identificar como una actividad no rutinaria y debes identificarlo dentro de tu matriz de peligros y debes encontrar como tal con el programa de trabajo en el plaz porque es una actividad no rutinaria y tengamos en cuenta que es una actividad de alto riesgo posiblemente lo hagas una vez al año pero pues puede ser tan riesgosa que un trabajador se te pueda sienta ver a visión entonces sí es importante incluir Sandra Cantor de Sinergia nos pregunta ¿para una empresa de servicios temporales la implementación abarcaría solamente al personal directo de la temporal o también a los trabajadores que tiene en las diferentes empresas? dime dime qué pena contigo no te escucho bien ¿ahí ya me escuchas? sí señora ok entonces pregunta si es una empresa de servicios temporales la implementación abarcaría solamente para el personal directo de la temporal o también para los trabajadores que tengo en las diferentes empresas con respecto al tema de temporales entonces este año el ministerio sacó la guía de implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo de las temporales frente a sus personas en misión yo como temporal indudablemente debo contar con las matrices de peligro de los cargos que tienen mis trabajadores en misión en las diferentes empresas usuarias con el fin de apoyar la gestión que tiene que realizar esa usuaria yo no puedo desconocer yo tengo que conocer como temporal exactamente a qué riesgo está expuesto mi trabajador en misión si las debo tener cómo crear la estrategia posiblemente que yo la haga o pues de pronto concilio con la empresa usuaria que me la envíen y yo hago monitoreo de seguimiento y control de las acciones que ellos tomen pero yo tengo que saberlo de primera mano como temporal ok Elvira Lázaro de RCLK pregunta ¿cuál es el personal idóneo para realizar auditorías? ¿qué formación aparte del curso del SENA debe tener? con respecto al tema de auditorías internas tú los puedes formar o sea es importante uno que la persona tenga actitud dos que conozca el sistema de seguridad y salud en el trabajo si no es necesario pues algunas empresas contratan entes externos pero tú puedes empezar a formar y capacitar si es que tú identifiques si la persona es receptiva si la persona tiene buena comunicación y los capacites en que conozcan cómo es el sistema de seguridad y salud con el fin de que si van a auditar están en un proceso y van a auditar otro proceso sepan exactamente qué le deben pedir al otro proceso pero es como particularmente lo que yo tengo en cuenta Bueno Luis Ramírez de Feor pregunta que si la auditoría interna es válida presentarla ante el Ministerio de Trabajo y que si ya se cuenta con una tabla una nueva tabla de enfermedades Con respecto al tema de la auditoría interna no es necesario presentarlo ante el Ministerio ¿qué va a pasar el próximo año a partir del primero? Bueno desde ahora puede pasar el Ministerio nos puede visitar en cualquier momento ¿qué va a pasar a partir del 1 de febrero de 2017? ya no nos va a pedir el programa de salud ocupacional sino nos va a pedir el sistema de seguridad y salud en el trabajo y dentro de lo que te va a pedir que se tenga es un tema de auditoría interna te lo va a solicitar no es necesario que lo radicas ni que lo presenes es simplemente es simplemente que tú cumplas pues desde luego para que cumplas con el objetivo que es disminuir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y que lo tengas siempre en caso que llegue al Ministerio de Trabajo con respecto al tema de la tabla de enfermedades laborales pues estoy revisando que salió el decreto 1477 de 2014 el cual adopta como tal la nueva tabla de enfermedades laborales tocaría revisarlo un detalle no sé si hay más preguntas sí otra pregunta de Johnny de la Universidad de Uniclaretiana ¿es viable contar con una política integral que responda a los criterios del sistema de gestión de seguridad y salud y trabajo y a la NT6 o 9001-2015? es válida es válida y miren que muchas empresas no han hecho empresas que tienen sistema de gestión de calidad y ambiental y que posiblemente todavía no han implementado el sistema de seguridad y salud y del trabajo lo integra lo importante es que tengas en cuenta que cuando lo integras cumpla con los lineamientos de seguridad y salud pero sí es válido es válido y de pronto también es recomendable pues para no llenarse de tantas políticas ok pregunta Valentina Villamil de la empresa 7 si en mi empresa no se han presentado nunca enfermedades laborales ¿es necesario tener un programa de vigilancia epidemiológica? ok los sistemas de vigilancia epidemiológica no son solo para enfermedades laborales ¿de dónde salen los sistemas de vigilancia epidemiológico? de los resultados de los exámenes médicos ocupacionales ¿sí? se supone que yo hago exámenes de ingreso hago exámenes periódicos generalmente son cada año en el cual monitoreo exactamente cómo está mi personal a nivel visual a nivel auditivo ¿sí? a nivel osteomuscular entonces en esos resultados de exámenes médicos ocupacionales sale un informe de condiciones de salud ¿sí? ahí nos dicen miren a nivel visual identificamos nos sacan nos entregan como un dato estadístico el 20% de su población tiene problemas a nivel visual teniendo en cuenta ese dato ¿sí? yo monto mis sistemas de vigilancia epidemiológico puede ser un primer insumo o en su efecto yo tengo la gente está bien de salud pero sé que hay personas que están expuestas a ruido ¿sí? tengo una máquina que supera los 85 decibeles y en esa máquina hay, no sé 10 trabajadores hay personas que están expuestas a ruido y anualmente yo les hago audiometría si están bien pero a esas personas yo les tengo que montar un sistema de vigilancia epidemiológico porque sé que están expuestos a un riesgo potencial ¿sí? entonces el tema de enfermedades laborales es un insumo pero pues digamos que hay otros más importantes para poder montar esos sistemas de vigilancia Bueno, Valentina también nos pregunta que quién asume el costo de la realización de los exámenes médicos ocupacionales y que sugieren en caso en que la empresa determine que los trabajadores lo deben pagar no, el costo lo asume directamente el empleador si yo entro en mi sistema tengo que monitorear cómo están mis trabajadores si eso es un insumo importante para poder tomar una decisión de venga esta persona es apta esta persona es apta con restricción y con el fin yo voy a hacer seguimiento pero eso lo debe asumir directamente el empleador Valentina por favor ah escuchaste ya bueno para terminar las dos últimas preguntas una es de Luis Ramírez de la empresa FEBOR que si la empresa tiene más de una sucursal debe tener otro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no digamos que dentro de la principal o el que administra el sistema de seguridad y salud en el trabajo debe tener alcance para todas las sucursales si que si yo estructura la política la política es para todas las sucursales tiene que ser aplicable para todas las sucursales si yo tengo mis objetivos los divulgo a todas mis sucursales si yo tengo un plan de capacitación de entrenamiento pues ya empiezas a seccionar qué capacitaciones voy a dictar en Bogotá cuáles voy a dictar en Barranquilla pero pues digamos que todo se puede descentralizar tengo solo un sistema ok y la última pregunta es de Francia Daniela de la ANDI el primero de febrero de 2017 se debe tener totalmente implementado el sistema de gestión de seguridad y salud debe tener todo implementado el sistema de gestión de seguridad y salud si lo tienes que tener digamos que es importante que ya empiezan a montar la política hacer la divulgación correspondiente el ministerio puede llegar el 2 de febrero a preguntarte no sé un tema puntual de Ben tú cómo qué acciones tomas frente a los accidentes de trabajo tú debes tener eso ya documentado cómo te fue en la auditoría déjame ver cómo te fue en el diagnóstico inicial del sistema de seguridad y salud si o digamos que si es oportuno que yo ya tenga montado todo mi sistema de seguridad muestra gestión sobre este bueno nos hicieron otras dos preguntas ahora sí para cerrar valentina también nos pregunta que si es correcto llamar la política integral cuando se tiene integrado seguridad y salud y calidad así no se tenga la parte ambiental sí pues digamos que dentro de mi alcance de la política solo tendría esos dos conceptos y no la parte ambiental o puedes ponerle política de seguridad y salud en el trabajo y calidad de pronto para no generar confusiones y para terminar Walfran de la empresa CISO ¿cuál es el punto clave para articular un sistema de gestión con otras empresas ejemplo temporales versus usuarias con respecto a ese tema sí es muy importante que las temporales empiezan a estructurar su sistema de seguridad y salud interno sí porque ellos deben contar con un sistema de gestión interno y frente al tema de intervención es lo que es más grueso frente al tema de usuarias yo pueda tener un plan general frente a esa intervención y ese apoyo que yo voy a brindar al sistema de seguridad y salud que tienen mis usuarias eso es como particular de manera particular yo la política indudablemente la tengo en planta y la debo divulgar a mis trabajadores en emisión entonces es mirar exactamente cuáles son los puntos que se relacionan con mis usuarias con el fin de hacer un trabajo enlazado y poder cumplir con el objetivo que ya hemos dicho cuál es dentro del sistema de seguridad y salud listo Cindy si quieres despedirte para ya hacer el cierre ok no pues les agradezco mucho a todos espero que efectivamente digamos este check que se hizo el día de hoy pues les haya servido que empiecen a tomar acciones y posiblemente identificaron que no están cumpliendo con algunos de los criterios de la norma si no es cumplir por cumplir sino digamos que detrás de eso hay un compromiso de cuidar y proteger a los trabajadores dentro de nuestra organización les agradezco mucho espero que en una próxima oportunidad pues nos podamos encontrar y pues revisar temas que son muy importantes para todos muchas gracias agradecemos a todos su asistencia y la participación en este webinar esperamos haber cumplido con sus expectativas y los invitamos a que nos contesten la encuesta donde vamos a evaluar el webinar como ustedes saben para nosotros es muy importante conocer su opinión esto nos permite conocer lo que hacemos bien y ajustar aquellas áreas de oportunidad les recuerdo que el video del webinar lo estaremos publicando en la página web de Grupo Vidagua la cual es www.kawak.net en la pestaña seminarios estará disponible a partir del próximo martes 12 de julio de igual forma nosotros le enviamos un correo notificándole cuando esté publicada muy pronto les estaremos enviando la invitación a nuestro próximo webinar abierto del último que queda de este ciclo en seguridad y salud en el trabajo y agradecemos nuevamente su asistencia puntualidad y participación y pues que tengan todos una feliz tarde gracias gracias gracias